Miss Universe competition es... ¡Viva México! Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Aseguran que México le quitó la corona a Perú en el Miss Universo. Como todos sabemos, la noche de este domingo 16 de mayo se llevó a cabo el certamen de belleza internacional Miss Universo 2021. Mismo en el que la mexicana Andrea Mesa resultó ganadora, desatando entre las cinco finalistas la mayoría originarias de América Latina, a excepción de Adline Castellino, Miss India. Además, de Castellino y Mesa, las integrantes del top 5 fueron Julia Fama de Brasil, Yannick Maceta de Perú y Kimberly Jiménez de República Dominicana. Miss Universe competition es... ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Cuando se coronado como Miss Universo, los usuarios de redes sociales dieron con una fotografía la cual podría poner en riesgo su reinado. Pues Andrea Mesa estaría casada. Para ser Miss Universo, la participante debe estar soltera e incluso no debe tener novio mientras dure su reinado. Dicha foto fue encontrada en el Instagram de Andrea Mesa, en la que vestía de novia mientras abrazaba a un joven, por lo que comenzaron las especulaciones en la decisión de la actual Miss Universo. Escribió 3-9-19, lo que podría ser la fecha de cuando la pareja contrajo nupcias. De igual forma, la fotografía se encuentra en el perfil del joven que ahora sabemos que se llama Jorge Sáenz. En ella escribió, Estoy infinitamente agradecido con Dios por darme la oportunidad de conocerte este tiempo y cruzarnos en el camino. Hoy empieza una nueva etapa de nuestras vidas y estoy seguro que compartir todo a tu lado me hará la persona más feliz del mundo. Situación que, como era evidente, despertó la intriga de los cibernautas quienes de inmediato pedían que fuera destituida. No obstante, fue el mismo joven quien aclaró los rumores asegurando que la foto se debía a una campaña publicitaria del gobierno. A través de sus historias de Instagram, Jorge afirmó, Básicamente fue una sesión de fotos. Andrea Mesa es mi amiga, es mi amiga de mi hermana. Es alguien que conozco y tengo confianza. La descripción de ambas fotos es a manera de juego. Cabe señalar que a través de plataformas digitales se difundió un video en el que se observa a Miss Perú llorar después de saber que no había obtenido el primer lugar, pues era una de las favoritas para quedarse con la corona. Siente que ganadora, por la respuesta, por todo, por todo. ¿Qué pasó? No sabemos, pero tú eres. Yánique, es muy orgulloso. Como respuesta a las lágrimas de la modelo, la población peruana no dudó en mostrar su apoyo. Orgullosas de que la belleza de Yánique representara su nación. Internautas escribieron palabras de apoyo para animar a la concursante y aseguraban que para su país era ya la ganadora y la mujer más bella del mundo. Sin embargo, también afirmaron que Andrea Mesa, Miss Universo 2021, se había robado el título. Pues en varios comentarios se podía leer Perú, fuiste tristemente robada, pero eres y siempre seguirás siendo hermosa. Al igual, hubo quienes nombraron al triunfo de la mexicana como un robo universal, lanzándose en contra de la originaria de Chihuahua. De acuerdo con estas versiones, la mexicana no estuvo a la altura de la peruana y su desempeño fue inferior, por lo que también comenzaron las comparaciones entre ambas. Como respuesta, los internautas mexicanos no dudaron en responder a las provocaciones con divertidos memes. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.